¿Y qué pasa con... Eso afecta a la fauna marina. Ya los grupos ambientalistas y los expertos en Estados Unidos han dicho que lo que está usando la British para, digamos, hacer menos visible la mancha y echarla, digamos, al fondo del mar, va a causar problemas a la pesca, a la fauna marina, pero también a toda la vida de esa parte de Golfo, que es una área, te quiero decir, Carmen, una área muy contaminada, porque el delta del Mississippi sale precisamente en Luisiana, en esta parte de Nueva Orleans, se mete al mar y está la cantidad de contaminantes que trae el Mississippi, que en ciertas áreas del Golfo de México ya tienen la catalogación de que son áreas muertas, por la gran cantidad de contaminantes. El Mississippi es... Desde antes de la mancha. Sí, exactamente. El Mississippi en contaminantes es el Coatzacoalcos nuestro, que es el río más contaminado de México por la industria petrolera y petroquímica, y que deja sentir sus efectos también sobre la zona costera de México. Bueno, el asunto es que ellos lo que quieren es que esa mancha aparezca lo menos posible, que no llegue a la costa para garantizar dos cosas en el mediano plazo, el turismo y la actividad pesquera, que son fundamentales. Ahí está una parte especial del camarón que se produce en el sur de Estados Unidos, de los tion, de distintas especies marinas, y de eso viven miles de personas. Por otro lado, el turismo, la zona donde va la gente en la época de... ¿Vacacionar? ...a vacacionar, va precisamente a esta área. Hay otra parte que les preocupa demasiado, que creo yo que es la prioridad, que no avance hacia Florida, hacia el este, porque ahí está el gran arrecife de coral, que es la atracción precisamente del sur de Florida, de la costa Florida. Si llega a llegar la mancha o aún los disolventes a la arrecife de coral, la tragedia ambiental para Estados Unidos es terrible, porque los corales tardan decenas de años en formarse y requieren ciertos sistemas acuáticos, cierta vida, cierta calidad de vida marina para poder subsistir. Iván, hace unos momentos decías que British Petroleum planteaba que, bueno, esto fue un accidente, que es inevitable, que fue inevitable, y tú decías, ¿pudo haberse evitado? Yo pienso que sí. Yo pienso que aquí faltó un poco de supervisión, o mucha supervisión, por parte de los factores que estuvieron involucrados. Por una parte del sector público, ¿ves? De la agencia responsable en Estados Unidos de los asuntos minerales, la agencia que da los permisos para explorar en el mar, ¿ves? Y que ahora está en la picota, están diciendo, a ver, ¿qué está pasando con los permisos? ¿De qué manera están ustedes vigilando para que se actúa la plataforma por una empresa? Luego hay una empresa que garantiza de que si hay un accidente rápidamente se actúe y se elimine el peligro de un derrame. Y en el otro extremo también hasta la Guardia Costera, que tardó tanto tiempo en actuar. Entonces, están involucrados todos estos factores, estas empresas poderosísimas, con una gran influencia en Estados Unidos, ¿ves? Y que la hereda, esa influencia, la está heredando Obama. Obama no llega en buenos términos con las empresas petroleras, que lo están presionando de una manera muy radical, porque ellas no quieren entrarle tan suavemente al pacto climático a bajar la generación de gases de invernadero que causan el cambio climático. Y mientras Obama trata de sacar en el Senado lo que ya obtuvo en la Cámara de Representantes, una ley climática que obligue a grandes empresas, a las generadoras de energía, y por supuesto también al sector petrolero, a bajar las emisiones de tal forma de que no siga produciéndose los gases de invernadero como se producen en la actualidad. Déjame, Iván, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Estamos examinando por qué el sistema de prevención de explosiones no funcionó como el último circuito de seguridad para sellar el pozo y evitar un derrame de petróleo. Claramente, este sistema es un equipo crítico en todas las operaciones para asegurar el control de los pozos hasta el momento en que se sella el pozo con un tapón de cemento y se abandona temporalmente. Seguiremos con nuestra investigación, manteniendo abiertas todas las líneas de indagación hasta averiguar qué sucedió y por qué. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Iván, cosa que lamento muchísimo, pero te pongo el tema. Barack Obama y el petróleo, porque la gran mancha que estamos viendo en el Golfo de México está relacionada también en términos de una política pública de Obama, incluyendo el tema de Alaska. Tú dinos. Obama había dicho en su campaña de que no iba a permitir que se tocara Alaska, ni el Este ni el Pacífico. Nada ahí de explotación petrolera. Pero ¿qué pasó? Las presiones internas de las compañías petroleras, el voto republicano para que pueda salir la ley climática en el Senado, y entonces, hace mes y medio, dijo, adelante. Adelante. Para fortuna de todos, especialmente de Alaska, se viene este accidente y se ve obligado Obama a echar para atrás. Ya no dijo absolutamente por qué. Ya sus razones originales ya desaparecieron. Le dijeron cero explotación petrolera en áreas marinas y paró a la chela, además, que ya estaba con su plataforma instalándose en Alaska para comenzar a perforar. Y por otro lado, también, Schwarzenegger rápidamente, en California, paró la explotación petrolera que iba a haber frente a Santa Bárbara. Esto quiere decir de que, por el momento y ante la gravedad del derrame que se tiene ahora en el Golfo de México y de muchos otros accidentes que ha habido en el Golfo de México, te quiero decir que ahí han muerto los 20 últimos años, Carmen, más de 700 personas por accidentes en plataformas. Y de eso casi no se habla. Casi no se habla. Por accidentes. No ha habido derrames. Pero sí las plataformas se han venido abajo. Por un lado y por otro lado, porque parece que no han aprendido lo de Catrina. Acuérdate que con Catrina muchas plataformas terminaron en tierra adentro por el efecto del mar, de las olas y del aire que traía Catrina. Déjame hacer una pausa, lamentablemente, Iván. ¿Más grave que el Exxon Valdez es esto, sí o no? Puede convertirse más grave que el Exxon Valdez. Por supuesto. Después de la pausa, hay una declaración hoy del Secretario Mexicano del Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, que dice que sí demandará a British Petroleum en caso de que se compruebe un daño ambiental en territorio mexicano tras este estudio que se está realizando cuando, bueno, que se realizará cuando se contenga el vertido en el Golfo de México. Después de la pausa, te pregunto, bueno, todo se está dirigiendo hacia el daño en Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasa con México y tú nos cuentas. Bueno, creo que ha habido grandes desastres ambientales. Obviamente el de Exxon Valdez, Chernobyl y otros casos. La situación al momento está muy mal. Nosotros debemos de hacer todo lo que podamos para proteger el ambiente y a la gente que vive en la costa del Golfo. El presidente ha dejado claro a todos nosotros desde el primer día que debemos perseverar en nuestro propósito y no descansaremos hasta que hayamos terminado el trabajo. Tiempo, Iván. 30 segundos, una frase. Mira, la advertencia, espero que la asimile el gobierno de México y la ciudadanía. Si nos ha tocado este accidente, en época de Nortes, no hubiera ido para Luciana el vertido de petróleo, sino para nuestras costas. Creo que el gobierno mexicano debe tener una estrategia muy centrada sobre la posibilidad de que ocurra otro accidente en el Golfo y, aunque sea en territorio estadounidense, nos afecte a nosotros. Esto es de primera importancia. Y, lamentablemente, las autoridades mexicanas no están preparadas para enfrentar una tragedia ambiental del tamaño que estamos viendo en la actualidad. Pues, Iván, yo te agradezco mucho que nos hayas permitido escucharte. Te emplazo a que sigamos conversando en otra ocasión, porque, como decías, el corte, esto va a durar un rato, ¿eh? Va a durar. ¿Va a durar pronóstico? Muy negativo. Muy negativo. Muy negativo. Muy negativo respecto al tiempo de duración y a los efectos que causará... Exactamente, porque van a ser efectos globales. Globales. En el Golfo de México. Pues, Iván, platicaremos de ello. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. A la próxima.